Continuamos con el ensamble de esta computadora dentro de una impresora Ya vamos avanzando muy muy bien con todo lo que estamos haciendo acá con ella Ya vamos dándole un poquito más de forma, pero hoy, la verdad, hoy vamos a avanzar muchísimo con ella Así que vamos empezando con este episodio número 3 Antes de que continuemos con este grandioso video Y porque ustedes pidieron más páginas de internet con software súper súper económico Tenemos un nuevo patrocinador llamado Zero and Nine La cual es una página donde podemos conseguir el Office profesional, el Office Home, el Windows 10 a muy muy bajo costo En este también podemos nosotros añadir nuestros códigos de descuento para que les salga todavía más barato La compra de este software es bastante sencillo Aceptan Paypal y lo reciben exactamente ahí dentro de la misma página Su código para que activen su sistema operativo, su Office o el software que quieran en general Porque también hay juegos y muchas cosas Así que vayan y visiten esta página de nuestro patrocinador El día de hoy pues ya vamos a avanzar con esta PC dentro de la impresora muchísimo Porque ya vamos a hacer la instalación de la tarjeta de video, los puertos traseros Ya vamos a terminarla casi al 100, pero queremos ponerle también un poco de RGB Que al final de cuentas ustedes van a ver ahí todo el proceso que vamos a hacer para esto Pero bueno, ahora sí vamos poniendo manos a la obra que eso es lo que les interesa a todos ustedes Así que comencemos con este super proyecto que traemos por acá con nosotros Pues bueno, en esta ocasión ya avanzamos creo que mucho, la verdad mucho con este ensamble dentro de la impresora Y pues bueno, empecé con el reto de ver cómo colocar la tarjeta de video en esta posición que ya les había mostrado Porque bueno, no tengo absolutamente nada para sujetarla, quedaría completamente en el aire Entonces pues empecé haciendo los orificios indicados El orificio con una medida super profesional como lo están viendo en este momento Para poder nosotros que pudiera salir todas las terminales para conectar los cables para video, ¿verdad? Pero bueno, estaba pensando en este momento que me ha costado mucho trabajo hacer mucho de la planeación de esto Y yo creo que es parte de el que también me faltan muchas herramientas, me faltan otras cositas Me he estado dando cuenta que por ahí nos hacen falta varias cosas para poder hacer este tipo de modings O este tipo de modificaciones, entonces ya estoy planeando, ya estoy planeando comprar herramienta para tener todo Y poder, como ahí miren, estas son nuestras reglitas, no tenemos ni una regla muchachos Ahí me puse a hacer los orificios también para la motherboard El cual, pues bueno, no es nada complicado Este sí fue bastante fácil, pero pues creo que no salió muy derecho que digamos, ¿eh? Creo que lo estoy notando Pero bueno, ahorita ya seguimos viendo acerca de ello Que con esto ya avanzamos mucho porque pues ya podemos conectar no siquiera la tarjeta madre hacia el exterior Ya no quedan ahí tapados los orificios Y esto nos ayudó mucho Algo que sí nos quedó muy muy bien y quiero felicitarnos Quiero felicitarnos a nosotros mismos No, no se creen Es esta conexión Por ahí me comentaban que he hecho algo mal toda mi vida Y es de que se cristalizan el estaño si le sopla Entonces ya no le sople Pero bueno, hicimos ahí los orificios Y vean nada más esta conexión tan profesional que dejé por acá Vean nada más, esa conexión sí nos quedó Vean y que ven, ahí se ve muy bien como está salado toda mi mano aparece Pero bueno, vamos a ver que esta conexión sí quedó muy bien La atornillamos y todo y ya quedó para la parte de la cera Y hasta, miren, hice tierra con el plástico, ¿eh? ¿Qué tal, muchachos? Es que no quería que quedara suelto el tercer punto Entonces dije, no, mejor que quede ahí Que quede ahí bien sujeto a nuestro... A nuestra impresora que no hace absolutamente nada de tierra Pero bueno, ya quedó Y aquí también, otra vez Profesional, 100% Ahí haciendo las líneas de cómo va a quedar instalada La base, esa base Esa base me ayudó muchísimo Porque no quise meter completamente una base de computadora Por los espacios para recortar más y todo esto Entonces dije, ahí tengo esa basecita que estoy quitando De mi otro gabinete de un Raven que tenía anteriormente De puro acrílico Y dije, se puede cortar y adaptar ahí Y dicho y hecho, ¿eh? Quedó bien Después de hacer todos estos cortes quedó muy bien Y ahí pues ya me puse a instalar varias cosas Ya hice lo del soporte de la tarjeta de video Que fue algo fundamental Y vean nada más Vean nada más Pues ya pudimos poner la tarjeta de video Pudimos poner ya la motherboard sobre esto Y la verdad fue un avance muy, muy grande El que hicimos con este ensamblando Nuestra PC dentro de una impresora Avanzamos muchísimo en el proyecto el día de hoy Todavía se los voy a dejar para otro video El terminar este ensamble dentro de la impresora Pero la verdad ya estamos a un 90% Si no es que un poco más Porque ya tenemos la posición de la tarjeta madre De la tarjeta de video ya está Ya pusimos hasta el Riser Que va a ser para poder nosotros Transferir todos los datos de la tarjeta de video Estamos planeando en hasta poder En un futuro cambiar de tarjeta de video Cambiar de tarjeta madre Por eso puse la placa un poco más grande Por eso pusimos todo para atornillar Y no únicamente que quede pegada la tarjeta madre Que quede sujeta ahí a fuerza la tarjeta de video Para no poderla sacar Entonces avanzamos muchísimo Ya estamos a nada Estamos a un 90% En el próximo video ya les traeré 100% El proyecto terminado Porque ya son muy pocas cosas Faltan los botones Falta conectar la fuente de poder Atornillar bien la tarjeta madre Y simplemente unos detallitos de disipación Que forzosamente tenemos que ver Gracias a que la fuente de poder no tiene disipación Entonces voy a hacer el flujo de aire Y todo esto va a ser mucho, muy interesante En el próximo video Pero bueno Eso es todo de este episodio número 3 De ensamblando una PC dentro de esta impresora Espero que les haya gustado Como también espero que si son nuevos por acá Se suscriban al canal Cuando se suscriban al canal Activen la campanita para recibir notificaciones De que subimos un video nuevo Y ustedes estén bien enterados Todo el mundo de la tecnología de las computadoras Como también les recomiendo Que nos sigan en todas Y cada una de nuestras redes sociales Que subo mucho contenido por allá En esta ocasión yo fui pronto Espero verte en el siguiente video Y hasta la próxima Bye bye